...alumnos de la Academia de Succión Dauta... ...a cargo de Joaquín Aguirre... ...nos van a presentar un show de baile... ...fuertes aplausos, por favor... ...les presentamos a la señorita... ...Julieta Porteiro... ...Vamos... ...Naximiliano Rodríguez... ...Florencia Sinagra... ...Melina Schuter... ...y Noelia Moreira... ...disfruten del show... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ...Conocímsiliano Rodríguez... Sobби laと思ízas... ...Pe妈 ext круто rolar... ¡Vamos, Señor! ¡Vamos, bacpalí... ¡Vamos, bacpalí... ...Vamos, bacpalí... ¡Vamos, bacpalí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!